La Fiscalía yo creo que es algo evidente. La Fiscalía lo que está diciendo, en los casos en que la pena con la ley anterior es la misma que con la nueva, puede dar lugar, pero evidentemente. Claro, pero los jueces lo que están haciendo en cada caso es analizar el caso concreto y ver si es idéntico que el anterior. Como esté en el tramo inferior de la pena, le va a aplicar la pena reducida. No, no, es que lo dice el Código Penal. No lleva un principio del derecho romano. Está puesto por escrito en el Código Penal. Por lo tanto, si el caso concreto es igual con la ley antigua y con la nueva, si la pena es la misma, dice la Fiscalía que no se toque, evidentemente. ¿Cómo lo van a tocar?